Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a dar inicio a la segunda ronda de este certamen argentino de Agua, Sanamiento y Medio Ambiente. Estamos un poquito atrasados. Entonces, ahora empezamos al revés. Como lo hacemos siempre, es el turno entonces de Nicolás Alves. 17 años tiene Nico. Cursa el quinto año en la Escuela Otto Krause, número uno en la Argentina. Bueno, Nico, vamos a ver. Las gotitas de ahí están. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Por cuál te decís? La número dos. La número dos. Toda la Ciudad de Buenos Aires. El Otto Krause quiere que ganes vos. Nico, preguntamos. ¿En qué tipo de aguas son más frecuentes los inconvenientes de olor y sabor? ¿A qué se den estos problemas en los diferentes tipos de agua? Quiero saber. El público quiere saber, Nico. Minuto en el aire es tu tiempo. Los inconvenientes de olor y sabor generalmente se dan en las aguas superficiales y están provocados en una mayor parte por minerales, sales y metales del suelo. También se debe a elementos orgánicos. Generalmente los biodegradables producen mal sabor y olor. El método más usual para quitar el sabor y olor es oxidar los materiales causantes del mal olor con sustancias oxidantes como permanganato de potasio o cloro. Otro método que se utiliza es agregarle carbón y activado en polvo que tiene orificios pequeños y absorbe los materiales causantes del mal olor. El agua potable no necesariamente tiene que ser sabrosa. Tiempo. Licenciada, profesora Úrsula Bapier, ¿tiene que deliberar usted? No, no, no. La respuesta es parcialmente correcta. Si usted podría leer porque no explicó bien a qué se debe el olor en los distintos tipos nos digan. Bueno, vamos a aprender juntos. Los inconvenientes de olor y sabor son más frecuentes en aguas superficiales que en aguas subterráneas. En las aguas superficiales los problemas de sabor y olor se deben a algas u otros microorganismos. Mirá cómo dice con la cabeza sabía este chico, ¿eh? En el agua subterránea son el resultado de la influencia humana, en particular del exiviado de los verteberos o rellenos sanitarios. No ha pasado nada, Nico. Son tres rondas. Bueno, de la ciudad de Buenos Aires nos vamos a Marbel. Qué lindo, ¿eh? Una ciudad feliz. Porque ese rinconcito es Flory. Florencia. Flory para sus amigos. Berberi, 15 años. Flory, a vos te han quedado las gotitas. Uno, tres, cuatro y cinco. ¿Cuál es tu decisión? La número uno. La número uno. Todo, Mar del Plata contigo. Toda la provincia de Buenos Aires tiene que ganar de vos, ¿eh? Mencione y describa cómo se clasifica el color del agua. Queremos saber. Minuto en el aire. Tiempo, Flory. Bien. El color en el agua se debe, este, principalmente a las partículas inorgánicas o orgánicas presentes en el medio del agua, este, ya que estas pasan de orgánicas a inorgánicas y provoca el consumo de oxígeno que mata principalmente a los peces más grandes. Este, la clasificación del color es color aparente y color verdadero. El color, este, verdadero son los sólidos suspendidos que están en el medio aún después de haber eliminado la materia orgánica. Y el color, este, aparente es el color que brinda la materia orgánica en suspensión. ¿Ese es tu respuesta, Flory? Te quedan 15 segundos. Sí, está, este, también provocado por, este, los residuos de los desechos humanos y, este, influencia humana, metales. Tiempo. Vamos a ver qué dice el ingeniero profesor Eduardo Luis Pedache. La respuesta es correcta. Felicitaciones. Atención, son tres rondas. De Mar del nos vamos a Santiago del Estero, ¿eh? La tierra de Homero Manzi, entre otros. Los hermanos Ábalos, que tuve la oportunidad de conocer. La banda, Santiago del Estero. De ese lugar es Patricia Mariana Valdés Iñiguez, 17 años, tiene pato. A vos te han quedado las gotitas 3, 4 y 5, pato, tú dirás. La 4. La 4. Allá vamos Santiago del Estero, todo contigo, Santiago del Estero. La 4 dice, ¿qué es la turbiedad o turbidez del agua? ¿Qué es la causa? ¿Y cómo se mide? Quiero saber, pato, minuto en el aire, es tu tiempo. La turbidez se mide, este... No hay respuesta. No hay respuesta, profesor. Bueno, vamos a aprender juntos. Pato, la turbidez o falta de transparencia del agua es una propiedad que ayuda a cuantificar la cantidad de luz que atraviesa una columna de agua con partículas orgánicas dispersas, incluyendo algas y partículas inorgánicas. Es causada por materiales suspendidos en ella, tales como arcilla, sedimentos, algas, materias orgánicas y microorganismos. También contribuyen detergentes, jabones y agentes emulsionantes. Hay dos maneras principales de medir la cantidad de partículas en suspensión en el agua. Por el procedimiento de sólidos totales suspendidos o analizando su transparencia, queda otra ronda. Pato, de Santiago del Estero, querido, nos vamos, subimos, allá arriba. Nos vamos a Villarrío, Bermejito, Chaco. De ese rinconcito de nuestro país es Barbie, así le dicen sus queridos amigos. Se llama Bárbara Elena Hiperdinger, lo dije bien, creo. 16 años, Barbie se ríe, ¿lo dije bien? Sí. Bueno, ahora sí. Las gotitas 3 y 5, la tercera ronda comienza contigo, ¿eh? Tú dirás. Cinco. Cinco. Todo el Chaco contigo, los que están en el Chaco y en todo el país quieren que ganen Barbie. El impacto del color en el agua no es solo un tema estético. ¿Qué actividades industriales se ven afectadas por este parámetro? Quiero saber, Barbie, el país quiere saber. Minuto en el aire, es tu tiempo. ¿El impacto del color? Lavado de ropa, las industrias de comida, las fábricas domésticas. No recuerdo más. Pensaba que todavía te quedan 26 segundos. Comida. ¿Qué actividades industriales se ven afectadas? ¿Qué actividades ropa, comida, lavado de ropa? ¿Cuál has dicho? Porque no sé si te escuchó el jurado fuerte. Te escuchó el jurado, está bien. Tiempo. Vamos a ver qué dice la profe Úrsula Papier. La respuesta es esencialmente correcta. Bueno, agrego simplemente la industria del papel. La industria del papel, pero es esencialmente correcta y terminó el jurado. Felicitaciones. Bueno, hacemos una pausa inmediatamente, después damos inicio a la tercera ronda. Vendemos. Cumplimos cinco años trabajando para optimizar los servicios de agua potable y saneamiento en más de 70 localidades de la provincia. APSA, Patrimonio de los Bonaerenses. Atención, salteños. Gracias al convenio entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, se realizarán cursos de capacitación gratuitos desarrollados por la Fundación ICEFE y coordinados por Aguas del Norte Sociedad Anónima y el Sindicato de Obras Sanitarias Salta. Los cursos, con un cupo para 350 personas, están destinados al personal de la empresa y 65 desocupados. El temario incluye Soldadura por termofusión y electrofusión Instalación y mantenimiento de cañerías de cloaca Operación y mantenimiento de plantas potabilizadoras Liderazgo para capataces Operación y mantenimiento de máquinas electromecánicas Atención al usuario Morosidad y gestión de cobranzas Instalación y mantenimiento de cañerías de agua Diseño de redes de agua Modelación matemática Operación y mantenimiento de plantas depuradoras La capacidad como clave de crecimiento Ministerio de Trabajo y Fentos Por una mejor calidad de vida de los salteños San Telmo Yocudo El placer de los sentidos Hotel Bowen Ofrece descanso y distinción en el corazón de Buenos Aires 186 habitaciones totalmente equipadas Y numerosos servicios Harán que su estadía sea inigualable Lesa Editorial Una empresa comprometida con la educación Formación e información en el tercer milenio Atención platenses Gracias al convenio entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Y la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias Se realizarán cursos de capacitación gratuitos Desarrollados por la Fundación ICEFE Y coordinados por Aguas Bonaerense Sociedad Anónima Y el Sindicato Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires Los cursos, con un cupo para 250 personas Están destinados al personal de la empresa y desocupados El temario incluye Nuevas tecnologías de reparación de redes de agua Características de instalación de medidores de agua Morosidad y gestión de cobranzas Operación y mantenimiento de máquinas electromecánicas Operación y mantenimiento de plantas depuradoras Operación y mantenimiento de plantas potabilizadoras Atención al usuario Soldadura por termofusión y electrofusión Evaluación integral de proyectos de agua potable La capacidad como clave de crecimiento Ministerio de Trabajo y Fentos Por una mejor calidad de vida de los platenses Lamentaciones